Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fui lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repito en Navidad No me repito en la movie otra vez que esa ya la vi Que yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ya no hay nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Que lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Eh, eh, eh Oh, so, now Ya, 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 ya Ey, en la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frikito, una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ey, wow, mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo este resumen Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RDD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste, te levites Dale pa' la escondite, no te me ariques Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo es súper lo más seguido Me paso hanchando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere la fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que a nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Y en la calle ando suelto Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Papi, nos perdemos Nos pergamos y lo prendemos Pa' la seca al goberemo Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Papi, nos perdemos Nos pergamos y lo prendemos Pa' la seca al goberemo Y cuando nos emborrachemos Ma' de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos querer Baby, ¿qué amas? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no pueda pasar Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Ay, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ay, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya les metí En un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo debo que jueguen Con mi corazón Quise amudarme con todas Por una mansión El día que me casé Te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres Tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya Les metían Un VIP Un VIP Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya Se olvidaron de mí Oye muchacho El diablo azaroso Suéltese My VIP Que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria Pa' ti Muchacho El diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Que ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.